No me pidas que me calme Mucho menos tú que no tienes ni cara siquiera de hablarme No me toques y hasta a un lado Retírate y quita tus manos de encima que me invade el asco Cómo no notarlo, qué tonto yo he sido Menos mal que el tipo solo era un amigo Quisiera golpearlo, pero nada vale La rabia es del perro y él no es el culpable No merezco haber vivido esto Tan desagradable Cuántas veces no habrás anhelado Estar en sus brazos, estando en los míos Cuántos besos pensando en sus labios A ese pulano y van dirigidos Cuánto tiempo de toda esta farsa Cuánto tiene en proceso tu circo Desde cuando este maldito amor Se volvió compartido Pequeños, música Pequeños, música Pequeños, música Pequeños, música Pequeños, música Se volvió compartido Desde cuando este maldito amor Se volvió compartido